El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a Especiales Aupan. Nuevamente los grados se toman a este espacio. Más de 130 estudiantes de diferentes técnicas en el SENA obtuvieron su título en el Auditorio de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Bienvenidos. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. Más de 130 estudiantes de la Institución Educativa San Juan de los Andes. se culmina no solo una etapa, sino también un reto, un ciclo de nuestra vida lleno de sentimientos, oportunidades y sobre todo mucho aprendizaje. Fueron meses en los que salíamos de casa quizá cansadas, con innumerables problemas que cada una podría contar. Pero al llegar a clase nos olvidábamos de todo por unas horas y solo queríamos aprender algo nuevo y que al pasar de los días íbamos creando vínculos entre nosotras. Nos placía escuchar los sueños, anhelos y gustos de todas por la confección, la experiencia de aprender a manejar una máquina nueva y ver la oportunidad de empleo que todas podemos tener. Nos hacía soñar y entender que todo es posible si lo hacemos con amor. Queremos manifestar inmensa gratitud para nuestra maestra Diana Arango y Sandra Bermúdez por entregarlo todo, su amor, su conocimiento, su tiempo y entrega. Gracias por motivarnos día a día. El resultado de ello son mujeres guerreras, dispuestas a avanzar, a emprender y no quedarnos solo con este logro. Profesora Diana, gracias por sus reflexiones de cada mañana. Hicieron parte del aprendizaje y de saber que todas somos diferentes e indispensables en manos del carpintero. Gracias a todos por no rendirse, por su amor, por su amistad y por todo lo que vivimos, lo logramos. Y ese logro también es gracias a nuestras familias que nos apoyaron. Por último, gracias por las alianzas que se entregaron, que se crearon entre el alcalde de Andes, Carlos Alberto Osorio, la Secretaría de Educación, Diego Robledo y Luis Fernando Botero, Tesli, empresario Walter Ruiz, El Sena, Leon Arturo Ortero, Gustavo Carvajal Ramírez y Claudia Gudelo. Mil gracias a todos por hacer posible este sueño. Gracias a Carolina por estas sentidas palabras y a todas ustedes por ser parte de este sueño y de este compromiso en Alianza por la Educación. Ahora vamos a invitar a María Camila Muñoz Pulgarín, en representación de los aprendices técnicos. Buenas tardes para todos. Un cordial saludo a las personas que nos acompañan en la mesa principal. Nuestro alcalde, Carlos Alberto Osorio, a los coordinadores Juan Camilo García y Gustavo Carvajal. El secretario de Educación, Diego Robledo. Las instructoras, Mónica Castro, Marisol Álvarez y Diana Arango. También un cordial saludo al gerente de nuestra deshospital San Rafael de Andes, Carlos Arroyave. Y el concejal, Carlos Aldarriaga. Es para nosotros un honor tener su acompañamiento en este día tan especial, el cual nos encontramos unos jóvenes llenos de habilidades, constancia y disciplina. Quiero resaltar su esfuerzo y expresarles mi admiración por cada una de las personas que hoy estamos persiguiendo un sueño. Después de este día vamos a extrañar los momentos de crisis que nos hicieron más fuertes. Los días llenos de preocupaciones, aquellas noches sin poder dormir y quemándonos las pestañas. Pero sin perder el foco de lo que queríamos. Agradecemos a esas personas que jamás nos soltaron, que estuvieron en cada proceso y que cuando nos vieron desfallecer, nos dieron todo su aliento y apoyo. Hoy nos vamos felices de cumplir nuestro sueño. No cabe la menor duda de que tuvimos los mejores compañeros, docentes, padres y en especial una excelente academia. En nombre de mis compañeras, agradezco a la Administración Municipal y al SENA por trabajar en Alianza y darnos la oportunidad de estudiar, de luchar por nuestros sueños, por darnos las herramientas académicas y personales que nos permiten enfrentar los retos que trae el mundo laboral. Doctora Nora Luz, Alcalde Carlos Alberto, Coordinadores e Instructoras, Gracias por permitirnos alcanzar esta meta. Para terminar, quiero dejar un mensaje a todas las personas soñadoras, que día a día persiguen un objetivo. No desistan por más complicado que sea el trayecto. Siempre habrá una luz que guíe nuestros pasos y lograr construir un mejor país dejando nuestra propia huella. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela, muchas gracias. María Camila, muchas gracias por resumir esos sentimientos, esas emociones que inspiran a ser parte de un proceso de formación. Ahora vamos a escuchar a Carlos Alberto Saldarria Gatobón. Él es el concejal de nuestro municipio y hace parte de los actores que propician este tipo de alianzas. Gracias. Primero que todo, iniciar dándole un saludo especial a la mesa principal y a cada uno de ustedes, los que nos acompañan y hacen posible este bonito evento. Ahorita que ingresaba, me acordaba de hace un año, cuando yo estaba en ese asiento que ustedes ocupan hoy tan privilegiado, pero lleno de responsabilidades, graduándome de especialista de café y así, Walter, convirtiéndome en el primer concejal de Colombia especialista en café. Y es por esto que yo soy un convencido de que la educación es ese detonante social que transforma la sociedad y que puede cambiar nuestro país. Por eso hoy les quiero agradecer a cada uno de los familiares, de los amigos, de aquellas personas que hicieron posible que hoy 132 sueños se puedan culminar. Porque esa es la palabra que he escuchado en esas intervenciones de cada uno de ustedes. que son sueños y también a ustedes que nunca ante todas estas adversidades declinaron el brazo y dijeron no voy a continuar. Y acá se crean familias, se crean lazos de amistad que nunca se van a romper. Porque cada uno de ustedes se va a llevar ese lindo mensaje y es a mi amigo, mi compañero me ayudó. Y hoy nos agarramos de la mano y podemos decir que estamos cumpliendo este sueño que nos encomendamos o que nos propusimos hace poco. También quiero agradecer al SENA por ser ese aliado estratégico de la Administración Municipal para que este ramillete de ofertas que se presenta hoy en nuestro municipio puedan culminar hoy con una oferta académica importante en nuestro municipio. Y a usted, Walter, un andino que no solamente se fue para la ciudad a cumplir sus sueños, sino que hoy regresa a su municipio teniendo esa responsabilidad como andino de poder impulsar también para que nuestro municipio día a día crezca. A usted muchas gracias por esto que está haciendo y esa respuesta de todas estas personas positivamente, yo creo que le inflan a usted el corazón de esta tarea que usted está haciendo tan bonito. Así que para no extenderme más, alcalde, muchas gracias por esto que usted hace por el municipio y lo hemos hablado. La educación superior debe ser uno de los pilares fundamentales de las Administraciones Municipales. Y hoy usted hace posible el sueño de 132 personas que con mucho esfuerzo, ¿cuántos de ustedes no les dijeron algún día? Es que no lo pueden hacer y los estaban limitando. Y ustedes hoy están demostrando que sí se puede hacer, que sí pueden ser capaces de cumplir cada uno de los sueños que se proponen. Y que nunca se les olvide esto. Las limitaciones están en la mente y los sueños no tienen límite. Felicitaciones para cada uno de ustedes. Agradecemos a Carlos por sus palabras y ahora vamos a invitar a Carlos Arroyave, el gerente de nuestro hospital San Rafael, un aliado importante para que muchos de estos procesos de formación pues se puedan ser una realidad. Gracias. Muy especial, voy a ser breve con el protocolo de saludos. Un saludo especial obviamente a quien preside la mesa, al alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón, y a su esposa gestora social del municipio, la doctora Paola, a todos los empresarios, a todo el personal del SENA, a todos los instructores y al concejal. Y muy especialmente a todos ustedes, señores graduandos, y a todos los padres que los acompañaron a ustedes en esta difícil tarea. Yo no tengo nada escrito porque gracias a Dios me acompaña como que puedo hablar fácil, pero sí quiero decir una cosa muy importante. Cuando ustedes apenas soñaban, en qué iban a hacer cuando iban a hacer bachilleros, y cuando sus papás estaban preocupados, qué iban a hacer con ustedes cuando fueran bachilleros, el alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón ya nos tenía a nosotros en el SENA, en el SES, en el tecnológico, en el politécnico, en varias partes, buscando la oportunidad porque él siempre decía, yo no quiero que el alcalde, porque es la historia suya, él decía, yo no quiero que los muchachos salgan sin tener una expectativa de vida. Y esta expectativa de vida, les digo realmente, muchachos, lo saca uno de la pobreza, porque Juan Luis Londoño de la Cuesta, que es un experto en pobreza, dice que usted tiene que tener una educación terciaria para liberarse de ella. Ustedes en este momento se están liberando de ese yugo. También un reconocimiento muy especial al SENA, el SENA es una institución pública del Ministerio del Trabajo, si no me equivoco. Y vea que hace las cosas muy bien, porque en lo público se pueden hacer las cosas muy bien. Y lo hablo también porque hoy se viene una reforma a la salud, en la cual dicen, lo público va a administrar la salud. Y todo el mundo, no, las EPS son importantes, a usted ninguna EPS le presta la salud. Son estas personas, son estas personas las que prestan la salud, que generalmente trabajan con el sector público. Por eso es un apoyo muy grande que le brindamos a estas nuevas reformas que se vienen adelantando. También una invitación muy, pero muy grande a auxiliares de enfermería, a los que están todos los de la Escuela de Salud del SENA. Nosotros tenemos que salir con expectativa de que hoy en día a nivel mundial lo más importante es la gestión del riesgo de la salud. Hoy en Andes se nos muere, muchas personas después de los 40, 45 años por infarto o quedan limitados para prestar un buen servicio a la sociedad y a la familia por esas enfermedades prematuras que no fueron cuidas adecuadamente. Por eso, les digo, no se necesitan solamente de urgencias, se necesita y más que todo, tanto en la administrativa como en el área asistencial, gente que aprenda a gestionar la salud, que conozcamos las familias, que conozcamos su entorno y que sepamos llevar, mantenerlas en su entorno sanas y que cuando se enfermen y regresen a él, tengan el espacio adecuado para mantenerse y no de mejorar en su salud como pasa en nuestro municipio, especialmente, por ejemplo, con mucho paciente mental, que cuando regresa, regresa en la misma situación, al mismo entorno y obviamente no tiene las condiciones adecuadas para aliviarse. Yo quería dejarles este mensaje, los felicito, es una lucha muy grande, hay muchas oportunidades, no se preocupen porque uno quiere salir y al otro día conseguir una oportunidad laboral. Pero les digo, en todas las áreas que ustedes están, hay muchas oportunidades, escogieron las carreras mejores que pueden haber en el mercado y con todo el respeto, con la mejor institución, la cual fue traída aquí por el alcalde, Carlos Alberto Río Calderón. Muchas gracias. Muchas gracias. de los programas administrativos y salud. Muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos, para todas, mesa principal en cabeza del señor alcalde, la administración municipal, también, por supuesto, el concejal, el empresario, porque en el SENA, como institución pública adscrita al Ministerio del Trabajo, trabajamos de manera articulada con la empresa privada, con el sector público, con los trabajadores. Pero también un cordial saludo a las familias, esposos, esposas, hijos que se encuentran acá de nuestros graduandos. El día de hoy se cierra un ciclo académico. Este es un acto simbólico que nosotros traemos para que ustedes, de diferentes áreas, recuerden que se formaron, no solamente en aspectos técnicos, porque muchos de ustedes, como lo mencionaban ahorita, ya son expertos y expertas manejando todo tipo de máquinas en el campo de la confección y la costura. También protocolos y guías de práctica clínica, saben pasar una sonda. Muchos también tienen la formación pedagógica para cuidar a nuestros niños y niñas. Saben también aspectos de la salud pública para el abordaje comunitario de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Y por supuesto, nuestros administrativos en salud tienen competencias como facturación y orientación al usuario, entre muchas otras que vieron durante más de un año de formación. Pero hay algo importante, y es que en el SENA reconocemos que la formación se da desde una perspectiva integral. Muchos de ustedes saben que la formación ética en el ser es un pilar fundamental. Y antes de ser técnicos, antes de ser auxiliares o tecnólogos, ustedes son personas y atenderán a personas, para que nunca lo vayan a olvidar. La humanización en el servicio, sea comercial o sea de salud, es fundamental. Y marcará la diferencia de ustedes con los egresados de otras instituciones. Así que lleven muy en alto el nombre del SENA, del centro de donde se certificaron, y particularmente para las personas que se certifican en programas de salud. Recuerden que la vida de esas personas, niños y niñas, adultos, está en sus manos. Queremos agradecer también porque en la Administración Municipal nos posibilitarán para el próximo año empleo. Una gran feria de empleo viene, y el SENA con su agencia pública intermediará para que ustedes, no solamente aquí en Andes, sino en el resto de la región del suroeste, puedan tener posibilidades de empleo. Este municipio es referente en la subregión, pero también en el Departamento de Antioquia. Queremos que ustedes retornen con desarrollo y progreso a su municipio. Pero queremos también que no olviden que el SENA los formó con amor, y que ustedes ese mismo amor lo van a devolver a sus pacientes, a sus usuarios, a los niños y niñas que cuidarán. Queremos entonces desde el Centro de Servicios de Salud extenderles una felicitación muy sentida, y queremos que cuando regresemos a este municipio o ustedes viajen a la ciudad de Medellín o al área metropolitana, podamos comentar cuáles son entonces las expectativas, porque recuerden, la formación nunca termina. Y esperamos que continúen con el ciclo académico profesional y puedan ustedes llegar a cumplir sus sueños. Muchas gracias. Agradecemos a Juan Camilo García Castaño, coordinador académico de los programas administrativos y salud. Una palabra clave. Amor, sabemos que de la misma manera en la que se formaron también, pues establecerán su compromiso con todos los usuarios. Ahora vamos a recibir a Gustavo Carvajal, coordinador académico del Centro de Formación, Centro de Diseño, Confección y Moda. Buenas tardes para todos. En nombre del subdirector del Centro de Formación y Moda, el doctor León Arturo Otero Otero, darles las más sinceras felicitaciones por el logro que hoy están obteniendo. Los del programa de Emprendedor en Confección para el Sistema Moda, que pertenecen al Centro de la Confección y los jóvenes que se están graduando en los programas del Centro de Servicios de Salud. Unas sinceras felicitaciones por el esfuerzo, porque, como lo anotaban ahorita, es el esfuerzo de cada uno de ustedes, pero es el esfuerzo también del papá, de la mamá, de tal vez los hijos que tuvieron que dejar solos para madrugar, para venir desde el corregimiento, venir desde la vereda, y hacer todo un gran esfuerzo para obtener un primer logro, porque debe ser tal vez el comienzo de la vida profesional de cada uno de ustedes. y entiéndase como profesional, no el título, sino esa dedicación que seguramente a partir de ahora van a tener en fortalecerse en cada una de sus profesiones, ya sea como empleados o como emprendedores. Agradecerle a la alcaldía municipal que le ha apostado a conceder los espacios que se necesitan, en nuestro caso, el área de confección al empresario don Walter Rivas, que le ha apostado a hacer empresa, porque sin el esfuerzo mancomunado de todas las instituciones, seguramente no se habría logrado. pero para cerrar, reiterarles que no no bajen nunca la guardia. Mañana querrán tener empleo, mañana querrán tener empresa, pero digamos que este es un primer peldaño, pero no se debe bajar la guardia y los conocimientos que hoy adquieren, pues hay que nutrirlos, fortalecerlos, profundizar para ser cada día mejores. Muchas gracias y reiterarles las felicitaciones. Gracias a Gustavo. Ahora vamos a recibir a nuestro alcalde, Carlos Alberto Osorio Calderón, un abanderado por la educación, por las iniciativas que nos permiten formar el desarrollo humano a los andinos. Gracias. Gracias. Un cordial saludo para los integrantes de la mesa principal que han confiado en esta administración municipal y yo casi nunca lo hago, pero les voy a solicitar que si le damos un fuerte aplauso a todo el equipo del SENA. Y lo hago mis queridos compañeros del SENA para rendirles unas palabras de gratitud. Y de gratitud por no solo confiar en nosotros, sino por haber tomado la decisión de estar en nuestro municipio, de poder hoy tener un sentimiento de cumplimiento no solo del plan de desarrollo, sino de poder entregar estas personas para que contribuya a mejorar la vida de los demás. Y recuerdo muy bien, gerente, cuando por allá apenas pasando pandemia de esos meses críticos en el año dos mil veinte, Luis, fuimos hasta la ciudad de Medellín a empezar conversaciones. Y a empezar conversaciones con el ánimo que nos dijeran sí, descentralizamos los servicios al municipio de Andes. Y fuimos allí inicialmente por enfermería para poder cumplir ese compromiso que hicimos de acuerdo a esas solicitudes permanentes que en tiempo de campaña nos hacían las personas de este municipio. Qué bueno que puedan entrar a enfermería. Y ya observar esta cohorte de graduandos nos llenan de una felicidad muy alta. Pero no solo nos dijeron eso, nos dijeron podemos llevar más. Y como siempre somos hombres que le agradecemos a Dios, allí nos dijeron podemos llevar salud pública y automáticamente el líder gerente tenemos que aceptar salud pública porque nosotros ejecutamos proyectos con la gobernación de Antioquia en salud pública. Pero también nos dijeron podemos llevar más. Y nosotros con los brazos abiertos empezamos a escuchar atención integral a la primera infancia. También nos dijeron podemos llevar más y podemos llevar apoyo administrativo en salud. Y esa fue la primera conversación por allá en julio y agosto del año 2020. Y salimos supremamente contentos, felices de esa reunión porque fuimos por un solo tema técnica en enfermería y salimos con cuatro tal vez psicotécnicas para este municipio. Y eso nos convierte que hoy estemos haciendo historia en el municipio bonito que hoy podemos decir que se están grabando cinco técnicas en el mismo tiempo en este municipio. Y cinco técnicas de todas las que tenemos en este momento porque en los próximos meses vamos a graduar más técnicos gracias a la alianza con el SENA. Y luego con Luis nuestro encargado de la educación superior en Andes empezamos a hacer alianzas con el centro de la salada y tenemos también personas estudiando con el centro de la salada. Y esa alianza entre el SENA y el municipio podemos decir con tranquilidad que tenemos muchas personas estudiando en Andes. Personas que de manera gratuita se están convirtiendo no solamente en esa posibilidad de generar empleo o de conseguir unos recursos sino como lo mencionaban hace poco quien leyó esas cartas de tener la esperanza de servir. Y esa es la misión nuestra y Dios nos pone en este camino en estos cargos públicos es con la misión de servir y de servir a la comunidad a la cual tanto le debemos. Entonces reiterar desde lo más profundo de mi corazón y que lo haga extensivo nuestra gratitud al SENA a todo el equipo de trabajo por haber ofrecido esta gama de oportunidades para que nuestros jóvenes adultos pudieran estudiar y que hoy se estén graduando y que por supuesto ya graduamos en las cohortes y vamos a seguir graduando en lo que nos resta de esta administración municipal. Y quiero contarles también mis queridos graduando y familiares estas inversiones públicas casi nadie las ve casi nadie las siente porque casi siempre las personas están pensando que un alcalde y un equipo de trabajo deben de hacer obras públicas para poder decir si son buenos o son malos en cambio nosotros en el plan de desarrollo tenemos una inversión social muy importante al igual que ustedes estamos generando que en Andes se gradúen más de 2.400 personas en lo que llamamos de esta administración pública otro hito y escúcheme me salgo un poquito de este tema en la zona rural nuestros estudiantes terminaban su bachillerato y muy pocos podían acceder a la educación superior por situaciones económicas o de distancia y nosotros gracias a esa alianza con la educación rural para Antioquia estamos graduando nuestros bachilleros como técnicos hace poco entregamos diplomas a casi 400 muchachos de los diferentes colegios de nuestro municipio de los cuales 239 recibieron su diploma como técnicos en la zona rural es decir nuestros jóvenes que estudian en Santa Rita y en Santa Inés están recibiendo ese diploma de bachiller pero también de técnicos los jóvenes que estudian en Tapar Todo terminan su bachillerato también como técnicos los jóvenes que terminan su bachillerato en Buenos Aires también reciben ese diploma como técnicos igualmente los de San José bajan a Buenos Aires y los de Santa Inés bajan a Santa Rita y gracias a Dios y al concurso de esas personas vamos también el próximo año a descentralizar el servicio de la doble titulación en el corregimiento de la chaparra a la quebrada arriba y eso para nosotros es muy importante porque nosotros somos un reflejo de la educación no sé cuántos de ustedes saben que soy de una familia humilde de una familia tan humilde que todavía mi padre sigue trabajando y por eso el mensaje mis queridos grabando por muy humildes que sean ustedes que sean sus familias nunca nunca olviden quiénes son esas personas tan cercanas a ustedes yo por eso yo por eso siempre que observo a mi padre en el parque todavía vendiendo lotería me le acerco y le doy un abrazo porque gracias a ese trabajo humilde nos dio todo lo que necesitamos para salir adelante cuántos de ustedes pueden estar en esa misma situación no lo sé solo cada uno de ustedes sabe esas dificultades que sus padres les ha tocado vivir para sacarlos adelante y eso es gratitud tengan siempre eso presente ya ustedes hoy puede ser que mañana algunos trabajen con nosotros tal vez otros sean emprendedores particulares pero siempre o tal vez nunca olviden de esa familia que hay hasta atrás felices contentos sé que ahorita muchos de ellos se van a rimar con esa felicidad cuando ustedes apenas vayan a compartir el diploma que hoy van a recibir y con esto termino viene un proceso muy bonito en nuestro municipio que lo cual los quiero invitar para que también hagan parte gerente y es lo que usted mencionó ahorita y tenemos que iniciar ya y hago la invitación para que ojalá también el SENA nos pueda acompañar en Andes la nuestra gente está enferma no solamente en salud mental sino también en otras enfermedades cardiovasculares y tengo el interés de iniciar un proyecto piloto en el municipio para empezar a visitar a esas personas que hoy tienen enfermedades cardiovasculares y que bueno que este equipo con el SENA podamos liderar un proceso para ir a determinar ese acompañamiento ejemplo personas con diabetes ejemplo personas con problemas de azúcar problemas cardiovasculares y que sean ustedes que nos acompañen para liderar ese proceso y ahí está el compromiso gerente que lo hablamos en la última junta directiva del hospital porque tenemos un dato de más de 4 mil personas en Andes que tienen alguna enfermedad compleja y que necesitan del acompañamiento nuestro que hay mejor enfermeros que hay mejor que en salud pública que nos puedan acompañar en esta tarea y que podamos generar un punto de partido un punto de partida para trabajar en nuestro municipio con esta población que tanto nos necesita y no puedo pasar por alto de darle también un fuerte aplauso a este señor como bien lo mencionaba nuestro consejero Carlos don Walter don Walter Ruiz un día de manera desprevenida aunque con ningún interés llegó a mi oficina y me dijo alcalde pensé que usted era más viejito y yo le dije tal vez tal vez de 20 y por dentro estoy viejito don Walter y cuando llegó y me dijo soy un empresario que estoy por fuera y quiero regresar a Andes y quiero regresar a Andes a montar una empresa de confecciones pero necesito mano de obra y necesito mano de obra para que podamos funcionar en el territorio y le dije de manera desprevenida que hay que hacer y me dijo lo primero es hacer una alianza con el SENA para que el SENA nos capacite a las personas de este municipio y que yo ya después en ese proceso de selección les pueda dar empleo y le dije y que más hay que hacer llegó y me dijo solo voluntad entonces le dije hay la voluntad hablemos con el SENA y automáticamente hicimos ese primer encuentro con el SENA y hoy observar a todas las que están de naranjado que se van a graduar en confecciones y entre otras me da mucha alegría poderlo mencionar públicamente que gracias a esa iniciativa suya hoy podemos decir que van a haber personas no solamente en su empresa sino también en emprendimiento entonces solamente decirle que Dios lo bendiga siempre por pensar no solamente en Andes sino en pensar en generación de empleo en nuestro municipio muchas gracias muchas gracias y eso significa mis queridos no solo graduando sino quienes estamos en este auditorio el interés es generar en el mediano plazo 600 empleos con su empresa 600 personas que van a generar un ingreso permanente 600 personas que si son madres cabezas de hogar ahí van a tener un apoyo económico muy importante 600 personas que le van a generar no solamente calidad de vida a su hogar sino bienestar para el municipio y eso y eso hay que siempre resaltarlo don Walter que esas iniciativas van a tener siempre las puertas abiertas en este municipio y especialmente pensando como usted lo direccionó y usted ya me dio una muy buena noticia pero no la voy a hacer pública acá pero ya le dije que vamos a comprar más máquinas para que tengamos más personas capacitándose y también esa alianza que hablamos hace poco en nuestro despacho para que así estas personas puedan maquilar y la puedan entregar de manera rápida a una empresa importante en nuestro municipio por lo demás decirle a todos a todas a todos ustedes solamente palabras de gratitud y de felicitaciones por haber tomado la decisión de haber iniciado y haber terminado cada una de las técnicas que están hoy y en este curso de confecciones padres compañeros amigos hijos familiares de las personas que están acá acompáñenlas para que sigan saliendo adelante porque siempre mencionaba la educación es el instrumento para igualar a las personas y eso es lo que estamos haciendo en nuestro plan de desarrollo Andes Alianza por el Desarrollo Humano muchas gracias y que Dios los bendiga siempre le acabo de pedir autorización al señor alcalde para hacer una mención muy importante nosotros consideramos que todas las formaciones son igualmente importantes y en la intervención mía olvidé alguien y 18 personas en particular que también se forman con un perfil muy importante y hace parte de la red de suministros de insumos equipos y medicamentos y quisiera que ustedes también se sientan parte de esta celebración y son nuestros técnicos en servicios farmacéuticos a quienes pido por favor se levanten un momento porque quiero que reconozcamos que también este es un perfil importante y es reconocido por el Ministerio de Salud como uno de los cinco perfiles que ahora integran los equipos multidisciplinarios y que serán necesarios para conformar en el nuevo modelo predictivo y preventivo de salud estos equipos que atenderán a la población en las áreas rurales dispersas pero también en las urbanas un aplauso un aplauso para ellos también muchas gracias bueno muchísimas gracias a Gustavo y por supuesto nuestro alcalde Carlos Alberto Osorio Calderón después de recorrer un camino donde hubo esfuerzo dedicación y esmero es más que satisfactorio entregar a cada uno de ustedes el certificado que lo reconoce como aprendices que culminan el proceso de formación profesional integral y que están calificados para desempeñarse en las siguientes como técnicos en enfermería técnicos en servicios farmacéuticos técnicos en salud pública técnicos en atención integral en la primera infancia técnicos en apoyo administrativo en salud técnicos en mantenimiento de motocicletas y motocarros y el curso emprendedoras en confecciones para el sistema moda este certificado genera un mayor compromiso con ustedes mismos sus familias los usuarios y la comunidad para hacer que su labor una vocación de servicio llegue a todos en ámbitos que necesiten de excelentes personas y profesionales con valores humanos morales y éticos a continuación voy a hacer la lectura de los certificados tanto para técnicos como para el curso el servicio nacional de aprendizaje SENA en cumplimiento de la ley 119 de 1929 y en atención que Camila Restrepo Quiseno con cédula de ciudadanía 1913 665 cursó y aprobó el programa de formación profesional integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad le confiere el título de técnico en enfermería en testimonio de lo anterior se firma el presente título en Andes a los 11 días del mes de noviembre de 2022 firmado digitalmente por Nora Luz Salazar Marulanda vamos a leer ahora el certificado para el curso el servicio nacional de aprendizaje SENA en cumplimiento de la ley 119 de 1994 hace constar que Yudia Andrea Restrepo Álvarez con cédula de ciudadanía 1114 4345 cursó y aprobó la acción de formación emprendedor en confección para el sistema moda con una duración de 288 horas en testimonio de lo anterior se firma el presente en Andes a los 17 días del mes de noviembre del año 2022 firmado por León Arturo Otero Botero Antes de iniciar entonces con la entrega de los certificados para cada uno de los técnicos y quienes aprobaron el curso vamos a iniciar con la ceremonia de la luz que nos la va a realizar la instructora Mónica Castro solicitamos a los graduandos como técnicos en enfermería ponerse de pie Ceremonia de la luz es para mí una gran satisfacción asistir a esta ceremonia de el paso de la luz hoy además de renovar una tradición es este trascendental acto que brinda un reconocimiento a los nuevos enfermeros el paso de la luz no solamente es un ritual que significa el origen de la profesionalización de la enfermería sino también la transición de conocimientos de una enfermera experimentada a las nuevas generaciones que los guiará dentro de su labor muestra un camino iluminado y próspero se hace un homenaje a Flores Nightingale conocida como la dama de la lámpara porque durante noches enteras con una luz encendida recorría los campos de la guerra de Crimea en busca de soldados heridos para brindar su ayuda la luz que encendieron nuestros aprendices en esta significativa ceremonia iluminará día a día el compromiso ético y de valor que debe ir adquiriendo cada uno de ellos para poder llegar a ser enfermeros que aporten a la salud y al bienestar de la sociedad de laámpara de la sociedad Gracias. 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 Un aplauso para nuestras dos técnicas en mantenimiento de motocicletas y motocarros. Vamos ahora con la certificación para los técnicos en enfermería. Camila Restrepo Quisena. Franci Natalia Restrepo Álvarez. Andrés Felipe Echeverry Restrepo. Gracias. Erika Johanna Arango Taborda. Valentina Ramírez Ruiz. Santiago Flores Rodríguez. Jennifer Tatiana Toro Martínez. Jaqueline Henao Castañeda. María Camila Ramírez Rivas. Lady Johanna Pérez Moreno. María Camila Olguín Restrepo. Jennifer Pérez de Ríos. Jennifer Pérez de Ríos. Daisy Jurani López Zapata. María Adela Osorio Rivera. Cindy Tatiana Fernández Henao. Cácerca Troullas. Mónica Patricia Díez López. Cácerca Díaz La Veja. Cácerca Díaz La Veja. Cácerca Díaz Zález. Jason Pedro Andrés Álvarez Marín. Daniela Saldarriaga Botero Jessica Caterine Cardona Tavares Isa Caterine Martínez Velázquez Fabiana María Restrepo Jaramillo Pedimos un aplauso para nuestros técnicos en enfermería Vamos a continuar con la certificación para nuestros técnicos en servicios farmacéuticos Iniciamos con Paulina Erazo Moncada María Camila Restrepo Sierra Diego Incapié Sánchez Alejandra Sierra Arroyave María Alejandra Galeano Betancourt Paula Andrea Ospina Ruiz Viviana Alejandra Toro Mariano Martínez Caterine Villada Bermúdez Luisa Fernanda Londoño Zuleta Tatiana Gutiérrez Espinosa Jessica Paola Rivera Vélez Jessica Paola Rivera Vélez Cindy Paola Fernández Zapatá Síndi Paola Fernández Zapatá Síndi Paola Fernández Zapatá María Jimena Álvarez Monsalve Carlos Andrés Castañeda Vélez Kelly Paola Rondón Gil Carlos Andrés Castañeda Vélez Viviana López Ardila Juan Sebastián Giraldo Navarro Elkin Alonso Marín Marín Un aplauso para nuestros técnicos en servicios farmacéuticos Ahora vamos a continuar con la certificación de nuestros técnicos en salud pública John Fernando Tabor Daparra María Camila Suárez Jaramillo Janceli Arango Olgui Luisa Fernanda Orozco Ruiz Macheli Vázquez Agudelo Ana Gisela Becerra Rodríguez María Camila Tabor Dazánchez Yulia Dupaneza Colorado García Colorado Castañeda Verónica García Restrepo Karina Vélez García María Alejandra Villavilla 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 Mariluz Rendón Acosta Elizabeth Rico López Valentina Cardona Ledesma Un aplauso por favor para todos nuestros técnicos en salud pública Vamos a continuar con la certificación de nuestros técnicos en apoyo administrativo en salud Iniciamos con Lina María Mejía Suárez Yulisa Giraldo Franco Jennifer Dayana Álvarez Camacho Nayerli Pulgarín Quintero Camila Estefanía Rueda Rodas Lady Jurani Enao Enao Lady Jurani Enao Enao Lady Melissa Serna Vargas Luisa Fernanda Zapata Gallego Manuela Acosta Jaramillo Juliana Contreras Ramírez Verónica Solís Sánchez Verónica Solís Sánchez Daisy Yanet Velázquez Orrego Daisy Yanet Velázquez Orrego Tatiana Andrea Rojas Flores Tatiana Andrea Rojas Flores María Camila Muñoz Pulgarín Lina Patricia Velázquez González Lina Patricia Velázquez González Ángela Ciomara Sánchez Gómez Ángela Ciomara Sánchez Gómez Añez Cerramos con un aplauso para nuestros técnicos en apoyo administrativo en salud Continuamos con la certificación para nuestros técnicos en atención integral a la primera infancia Vamos a iniciar con Mariana Marín Osorio Alejandra Rodríguez Velázquez Ana Carolina Rodas Piedradita Denis Milena Tapia Martínez Maribel Henao Durango Andrea Cecilia García Morales Jessica María Agudelo Aguilar Marta Cecilia Restrepo Restrepo Jessica Paola Saldarriaga Agudelo Alejandra Agudelo Bermúdez Carolina Restrepo Escobar Angie Paola Restrepo Escobar Angie Paola Saldarriaga Agudelo Angie Paola Saldarriaga Agudelo Cerramos con un fuerte aplauso por favor para nuestros técnicos en atención integral a la primera infancia. Vamos a hacer entrega a continuación del certificado para quienes aprobaron el curso en emprendedor en confección para el sistema moda. Iniciamos Judy Andrea Restrepo Álvarez Karina Saldarriaga Herrera Claudia Yolanda García García Luz Milena Solís Sánchez Lady Carolina Restrepo Restrepo Joana Lorena Flores Correa Daniela Villada Ayala Daniela Villada Ayala Sandra Milena Restrepo Sandra Milena Restrepo Ciro Natalia Andrea Jaramillo Jaramillo Luz Verónica Becerra Rodríguez Alexandra Marín Gómez Olga Patricia Olaya Gaviria Olga Patricia Olaya Gaviria Daniela Parra Chica Ángela Marina Suárez Saldarriaga Ángela Marina Suárez Saldarriaga Paula Andrea Ledesma Gutiérrez Paula Andrea Ledesma Gutiérrez Cruz Delia Arias Vélez Cruz Delia Arias Vélez Cruz Delia Arias Vélez Ana María Restrepo Restrepo Ana María Restrepo Restrepo river del COS en esta vez Steven Beles Ruth en esta vez Ángela María Alzate Ayala Valeria Andrea Marini Gómez Laura María Marulanda Villa Luz Adriana Zapata Henao Claudia Patricia Bolívar Montoya David Judith Avila Callejas Amelia Rosa Sánchez Díaz Rubiela Sierra Deceli Ani Bedoya Ramírez Lorena Patricia Villa Vélez Ángela Yané de Zapata Zapata Cindy Alejandra Cardona Cardona Hilda Nelsi Arango Arcila Hilda Nelsi Arango Arcila Hilda Nelsi Arango Arcila Hilda Nelsi Arango Arcoli Andrea Galeano Cañas. Lady Johanna Higuita Morales. Sorani del Carmen Flores Cardona. Alejandra Fabiana Pérez Rúa. Janet Jimena Murillo Henao. Liss Andrea Blanton Restrepo. Liss Andrea Blanton Restrepo. Luz Estela Marulanda Villa. Luz Estela Marulanda. 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 Lady Giurani a Tebedo, Colorado Llorani Amaya Jaramillo, Lluisa Fernanda Morales Franco Walter de Jesús Ruiz Ortiz Miriam de Jesús Mesa Vélez María Franceli Echeverry Flores Olga Elena Judelo González Gloria Botero Alzate Nancy Lucía Mesa Marulanda Natalia Marini Gómez Damos un aplauso para nuestros graduandos del curso emprendedor en confección para el sistema de moda. En nombre del SENA Regional Antioquia y la Alcaldía del Municipio de Andes, Alianza por el Desarrollo Humano, manifestamos gratitud a las instituciones que proporcionaron sus espacios como ambientes de aprendizaje reales para que ustedes lograran sus resultados de aprendizaje. A los instructores técnicos por proporcionar un acompañamiento humano y técnico permanente e impulsar su formación integral. Hacemos extensivo este logro a sus familias por su comprensión, acompañamiento, compromiso y apoyo constante para el logro de este objetivo trazado en sus vidas. Les deseamos muchos éxitos a los nuevos graduandos y por supuesto un aplauso muy fuerte. Como pudimos ver, no existe edad porque hubo gente joven y también adulta que obtuvo su título, entonces motivados a la educación. Esto ha sido todo en esta entrega de Especiales Aupan. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!